Esto es lo que hacía Selena Gomez mientras que Justin Bieber anunciaba el nacimiento de su primer hijo. Así como le escuchas y es que el día de ayer por la noche, internet colapsó después de que Justin Bieber anunciara la llegada del nuevo integrante de su familia y aunque no quiso revelar más detalles más que su nacimiento y su nombre, Jax Blue Bieber, acompañado de una fotografía del pequeño piecito del recién nacido, al parecer algunas personas no logran superar que Selena y Justin fueron en algún momento pareja y de inmediato empezaron a preguntarse qué es lo que opinaba Selena de esto, pero sobre todo, qué es lo que hacía mientras se daba la noticia. Bueno, pues ¿qué crees? Selena no solamente ha dejado a Justin en el pasado, sino además se encuentra feliz alcanzando notables logros en su carrera, ya que precisamente mientras que Justin daba la noticia, ella se encontraba feliz y radiante en la alfombra roja de la nueva temporada de su súper exitosa serie Only Murders in the Building, en donde esta talentosísima chica deslumbró con un impactante look, luciendo un impresionante vestido mini negro de lentejuelas con un escote halter cruzado y detalles de encaje, logrando una apariencia sofisticada y moderna. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los fans fue la enorme sonrisa que se le vio todo el tiempo, así como el brillo en sus ojos. Frases como Selena se ve radiante, le brillan los ojos y la sonrisa, hermoso look, pero más hermosa esa sonrisa, se alcanzan a leer en la publicación. Y es que, al igual que lo hiciera su ex Justin Bieber, Selena en este momento también se encuentra viviendo su mejor momento a nivel personal, disfrutando de una hermosa pero sobre todo estable relación al lado del productor musical Benny Blanco. ¿O tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.